Y bienvenidos a los espirituados, somos Pedro, yo soy Mario y yo soy Piwa y el capítulo de hoy se llama mezcal de tamarindo con Luca Rocco Magnota, sirvanse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La neta se me hace que está muy fácil de hacer. Lo primero pues es escarchar una copa o un vaso, lo que quieran. Yo lo hice en copa, lo escarché con chamoy y con tajín, lo pueden hacer con limón y tajín o sal si quieren. A una licuadora le van a echar onza y media de mezcal, le van a echar también onza y media de jarabe de tamarindo, le van a echar una onza de jarabe de azúcar o una cucharada de azúcar, al final pues lo van a licuar. Así que no pasa nada y hielos. Yo la verdad para medirle los hielos normalmente agarro el vaso en el que me lo voy a servir y lo lleno de hielos y así, ¿no? Y siempre sobra como que poquito pues, pero pues es una montaña y se va derritiendo mientras la vas tomando, así que no pasa nada. ¿Lo robaron amigos? Sí, bueno, más que como que se me hizo una piedrota, güey, arriba. Ay, perdón. Y le estoy pegando, güey. Perdón, se me fue algo, también le exprimí medio limón. Ah. Medio limón. Sí. Ya, perdón, continúa con tu piedrota. No, pero continuando con lo que dices que se está bien, está rico, a mí me gusta el tamarindo. Sí, güey. A mí me gusta el hielo, güey. Y el tamarindo también, la verdad. Eh, les voy a hablar de el descuartizador de Ontario o el caníbal porno. Se llama Luco Roca Magnota. ¿Ese es su nombre, ese es su nombre real? ¿Cuál? ¿Luca Roca Magnota? Porque está medio exótico, ¿no? Es que de hecho se lo cambió, güey, pero sí, fue su último nombre real. Ah, ok, ok. Porque de hecho, o sea, el vato cuando nació lo bautizaron con el nombre de Eric Clinton Kirk Newman. No mames ni al caso, güey. Ok. Y aparte, él en redes sociales tenía varios perfiles y entre ellos se llamaba Vladimir Romanov, Vladimir Radulov, Jimmy y Kirk Trammell. Muy bien. Aparte de Luco Roca Magnota. De Luco Roca Magnota suena más como de actor porno, ¿no? Sí, güey. Pues de hecho este vato es actor porno. Bueno, era actor porno. ¿Quién? ¿El del que vamos a hablar ahorita o...? Sí. ¿O hablas de Rocco, el verdadero? Bueno, de hecho esta persona, güey, se cambió el nombre porque en honor a ese güey, a Rocco, Rocco, no me acuerdo cómo se apellida, güey, pero sí creo que es un actor famosísimo. Creo que era el Torbe Italiano o algo así, güey. Simón, hay un documental en Netflix de ese vato. ¿En serio? Sí. O que con razón saben tanto, güey, porque yo dije que están hablando. Sí, es que me salió y dije, ¿qué pedo con eso, no? Porque siguen tantos hombres actores porno, dijiste. Digo, yo sé mujeres, pues, pero de hombres no tanto. Ah, pues fíjate que de esta persona que les voy a hablar también, hay una miniserie documental en Netflix que se llama Don't Fuck with the Cats. Ah, es ese vato. O no te metas con los gatos, güey, en español. Sí, ya sé quién es. Es ese vato, entonces, el de, o sea, sí me han contado más o menos así, pero no le he visto. Pero es ese güey el personaje, ¿no? Que la gente lo empezó a buscar por internet y la madre, ¿no? Sí, güey, está, ahí está. Ah, pues, de hecho, el nombre completo es Hunting a Killer en Internet. Haz de cuenta que cazando un asesino en internet, ¿no? Sí. Y, pues, se trata de toda la historia de este vato. Está interesante. La verdad, yo lo vi hace como un mes, un mes y medio, por ahí. No, la verdad, no tiene tanto tiempo en Netflix y me llamó mucho la atención, pues, como estoy buscando siempre contenido para llevarles a nuestros suscriptores amados, pues, dije, ah, a lo mejor de aquí puede salir algo, ¿no? Y, y la verdad, sí, sí salió así de un capítulo muy, muy bueno y la neta espero que les guste. Pues, Eric Newman, como se llamaba cuando nació, nació en Ontario, en Canadá. Creció en Lindsay, Ontario, junto a sus abuelos. Dejó a su familia el 12 de agosto del 2006. Haz de cuenta que, pues, estaba, es el menor de tres hijos. Sus papás se separaron y se fue él a vivir con sus abuelos y en 2006 se supone que se fue y haz de cuenta que, pues, hay varias fuentes, ¿no? Hay unas que dicen que desde el momento que se fue a sus abuelos en el 2006 empezó a llamarse el Luco Rocco Magnota. Y hay otros que dicen, no, este vato se empezó a llamar así hasta que ya era actor porno, pues. Porque aparte era como que le gustaba la modelada, tenía muchas operaciones estéticas, se hizo la nariz, se hizo, se puso pelo en dos ocasiones. O sea, ya estaba bien tuneado el vato, pues. Sí estaba tocadito, pues. A partir del 2003, ya que se fue con sus abuelos, se fue a Toronto, güey. Canadá. Todo esto está pasando en Canadá, ¿ok? Ok. Trabajaba ocasionalmente como stripper. Pero, sobre todo, de cuenta que ya trabajando como stripper, un compañero a él le dijo, oye, pues, la neta se gana más dinero como escort, pues, como prostituto, como acompañante, como le quieran decir. Sí. Él ya era, haz de cuenta que estaba declarado bisexual. Sin embargo, no vi evidencias de alguna novia o acompañante de mujer. Ok. Al menos en el transcurso de todo lo que pasó esto. A lo mejor en el 2003, pues, eran otros tiempos y para, y es más fácil decir que eres bisexual, que eres gay, no sé, no sé. De hecho, de hecho, tengo varios amigos gays que me han dicho que siempre empiezan diciendo que son bisexuales, pues, porque se les hace como más fácil decir este, antes de que pasara al siguiente paso, pues. Sí, es como si fuera una etapa, ¿no? Es que primero, digamos que soy hétero, me paso a B y luego a gay y ya es como un proceso más sencillo. Ajá. Ah, no, pues, de hecho, sí tenía como que una novia, pero haz de cuenta que no era su novia, sino que era como que su roomie, pero como que salían, pero como que no, no sé, dice, dice, le entrevistaron a la muchacha, era una mujer trans. Y le dice, no, a este vato le encantaba que me la pasara tomándole fotos y la madre, pero como que no duró eso, pues, o sea, como que no era una relación, ¿sabes? Ok, ok. Y dice, no, pues, lo mandé al chorizo de volar y dice, y pues, qué bueno, ¿no? Porque, bueno, ahorita les voy a platicar cómo termina eso, termina en un asesinato, lamentablemente, sí. Ok. Porque tocaba asesino serial ahora y este no es un asesino serial per se, o sea, si cuentas las víctimas como a los gatitos, pues, a lo mejor sí, pero en realidad no, pues, el FBI no lo categoría como un asesino serial. Sino un asesino. Sí, un asesino. Pero, pero, estoy seguro que ese güey, si no lo hubieran cachado, si hubiera sido serial, güey. Claro, sí, todo parece indicar que sí. ¿Por qué? Porque, aparte, pues, fue muy mediático este caso, muy conocido por todo el mundo, sobre todo porque intervino la Interpol y... Ah, caray. Pues, sí, güey, o sea, lo agarraron al vato, ahorita vamos a profundizar un poquito más, pero lo agarraron en Europa, güey, entonces... Estaba muy, como que todo el mundo se enteró, pues, menos nosotros, no sé por qué, yo nunca escuché esto. Durante la primera década de los 2000, hizo varias apariciones en pornografía homosexual de bajo presupuesto, pero, pero nunca logró como una notoriedad en ese dominio. Hace cuenta que nunca, nunca se hizo así súper el boom que él esperaba, ¿no? Él siempre quiso ser como que famoso, como artista, ¿sí, sabes? Un porn star. Ajá, de hecho se fue, cuando se fue a estudiar de modelo, bueno, se metió, se metía como en Ontario y en Toronto, hubo varias como reality shows, güey, no sé si se ubicas, se llama cover, cover boy o algo así, se llama la revista, que eran reality shows. Entonces se cuenta que hay videos donde sale la entrevista de este vato que le están diciendo de que, no, pues, mi nombre es Luca, Rocco Magnora. ¿Es un reñudo? No, no, pues, bueno, cuando lo agarraron, sí. Es que me acuerdo de uno que también que como que hasta lo escogió la morra y todo, pero igual es de otro caso. O sea, ganó, pues, el vato. O sea, de que no, 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 va a ser otro vato al que estoy diciendo. Sí, ese que tú dices es viejísimo, güey, ya sé quién dices. Luego podemos aventarnos un, un, me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Pero ya sé quién es, sí, 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 quién es. Pero el que tú dices era como un, un, un episodio como de doce corazones o algo así, güey. Ajá, y el ganador. Uy, eso está bueno, güey. Sí, el ganador resultó que era un asesino, sería. Sí, fue en los, en los ochentas por ahí, creo. Esto es, esto ya es más reciente, pues, en dos mil cuatro por ahí. Ah, caray, sí, sí, bastante reciente. Bueno. Y luego también era otro que se llamaba, yo adoro el tune-up o yo adoro el plástico. Se llamaba la otra revista que, que quiso hacer el reality. Hizo casting, pero no quedó en ninguno de los dos. Pero, pero sí decía el vato, ah, no, tengo, tengo admiradores que dicen que soy, pues, podría decirse lo, lo más hermoso que han visto en su vida, ¿no? Y el vato, así como te lo estoy diciendo. Y el vato, así lo dice, güey. Y yo digo, bestia, güey. O sea, pues. Qué ego, ¿no? Qué ego. Simón. Sí, güey. ¿Sabes? No sé, está, yo dije, bestia, güey, pues, o sea, sí tiene sus ojos de color y tiene como que las facciones simétricas, ¿no? Pero, pues, estaba flaquito, chaparrito, güey, no se veía muy alto ni, ni. No estaba tan hermoso, pues. Sí, no estaba tan hermoso, güey. Yo prefiero a Zac Efron mil veces, güey. Pero Zac Efron tiene sus operaciones nuevas, güey. Sí, sin que revolviera el chapo, el chapo Efron. Álmele. Bueno, total que tú estuvo queriendo incurrir en esto, o sea, se fue a Hollywood a querer, a querer ser actor. Pues, pues, estuvo en varias producciones, pero de porno. Y eran de bajo presupuesto, entonces, pues, como que no le gustó y que no sé qué. Se hizo amigo de una persona que era mayor de edad, pero tenía una enfermedad que, que su coeficiente intelectual, o más bien como que su inteligencia emocional, era de una niña de ocho años, güey. Bestia. ¿O qué? Entonces, el vato la convenció de que sacara varias tarjetas de crédito, se endeudó macizo y, pues, lo, lo, pues, lo arrestaron. Bueno, hicieron como un juicio en su contra, ¿no? Por fraude y por agresión sexual en contra de la muchacha esta. Sí, pues, por abusivo. Sí. También este vato hace cuenta que lo que hacía, güey, que se me hizo, pues, muy interesante, güey. Tenía alrededor de 100 perfiles en diferentes redes sociales, güey. En Facebook tenía como, como 40, eh, cuentas falsas. En YouTube tenía, tenía como 30 canales. En Flickr tenía como 3 o 4 cuentas con los pseudónimos que les acabo de decir hace ratito. Bestia. Y nosotros le batallamos y somos 4, güey, bueno, 4 personas haciendo esto. Sí, le batallamos. Entonces, lo que hacía este vato, güey, es que se metía a foros en los perfiles falsos y hablaba de él, güey, para que, para hacerse viral o hacerse famoso, güey. Quería, haz de cuenta, por ejemplo, ¿no? Hay una asesina serial en Estados Unidos, perdón, en Canadá, que se llama Carla Omolka. No sé si le suena el nombre, Carla Omolka o Paul Bernardo. No, güey. No. Es que hay tantos ya. Bueno, ellos dos son una pareja que, de asesinos seriales, ellos sí son asesinos seriales. Y sí, pues se hicieron muy mediáticos. Porque Canadá, pues la neta, no tiene tantos, güey. Entonces, sí, 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 son como que muy conocidos. Güey, Canadá es famoso por tener la gente más amable del mundo, güey. Y los canadienses que he conocido son bien buen pedo, güey. Sí, 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 sí. Y los actores canadienses son los mejores, güey. Ajá. Ryan Reynolds. ¡Eso, güey! ¡Bien! Es el que está pensando. Hugh Jackman. ¿Acaso es australiano, ah? Australiano, Simón, es australiano. Sí, entonces te digo, lo que empezó a decir este vato es, por ejemplo, en un foro, empezó a decir, ¿sabes qué? Eh, no sé, Magnota, Luca Rocco Magnota anda de novio con Carla Molca, la asesina serial, ¿no? Porque ella, bueno, en corto resumen, no les quiero espolear porque a lo mejor podemos aventarnos un capítulo de ellos dos, nos dicen en los comentarios si quieren. Pero lo que hizo fue vender a su marido, o sea, cuenta que testificó en su contra para reducir la pena a ella. Entonces le dieron a ella como 12 años, creo que 12 años es el máximo de pena de cárcel si no es cadena perpetua. Ok. En Canadá, o al menos así era en ese entonces, ¿no? Entonces ella ya salió de la cárcel, está fuera de la cárcel y todo el mundo la sigue a donde va porque, pues, esa asesina serial, pues le dicen, no, esta morra, cuidado, está haciendo trabajo comunitario. La sigue mucho la prensa, pues, se cambian los nombres y se están mudando constantemente por lo mismo. Entonces este vato lo que hizo fue crear como que un rumor de que, de que él era novio de ella. Ah. Órale. Entonces lo que, lo que hizo él fue comunicarse con el Toronto Sun, que es una, pues, como noticiero. Ajá. Y les dijo, oiga, ¿sabes qué? Quiero aclarar a esto porque yo no, no, me está perjudicando mi vida social, mi vida laboral y no puede seguir esto así. O sea, era un mitómano. Sí, güey, o sea, yo de que, o sea, en la entrevista, sí, creo que sí le vi unos pedacitos y decía de que, es que yo ni siquiera la conozco, a Carla Molca, no sé quién es, no sé, no sé por qué me relacionan con ella, no sé qué onda. O sea, pero, pero él lo había inventado, güey, él lo había escrito en sus, en sus, en sus, en sus perfiles falsos, pues. Sí, sí. O sea, para que entiendas. Sí, o sea, él mismo, él mismo se escribía de que, ay, te vi con esta morra y que no sé qué, así, como siendo otras personas, ¿no? Ajá, nadie le había preguntado nada, güey, absolutamente nada, y yo no soy, yo, yo no soy, yo, y fue a la tele, güey, y que dijo, no, yo, yo soy súper famoso, soy modelo, hago esto, hago lo otro, y, y estoy teniendo muchos problemas en mi vida, ya me amenazaron de muerte varias veces. O sea, se quería echar la bronca para hacerse, o sea, se quería provocar como que lástima, pues, para que la, que la gente lo siguiera, pues. No, pues, para que, pues, sí, o sea, que era, o sea, que era, que era, que era un escándalo. O sea, creía que lo reaccionaron con alguien infame, en este caso, Carlos Molca, y que, y él como limpiar su nombre y quedar como un caballero al final, ¿no? Qué buen hombre. Ya había tenido parte de antecedentes psiquiátricos, ¿no? Este vato. En 2010, sube un video a internet que se llama Un chico y dos gatitos, en donde, pues, agarraba dos gatitos, vas a dar cuenta que estaba tapado como con una sudadera, no se le veían los ojos, no se le veía un poquito la cara, pero el peinado, y lo que hace el vato es que agarra a los gatitos, güey, y los mete en una de estas bolsas de vacío, de las que, pues, en las que meten la ropa, ¿no? Para, para que ocupen menos espacio. No mames, y los, pero, cuento. Los mete ahí, y los, los aspiró, y, y los mató, ¿no? Los mató en cámara y los subió a YouTube. No mames. YouTube. Pasó esto, ¿no? Entonces se cuenta que se creó un, un grupo de Facebook, güey, de, de varias personas, que lo estaban tratando de buscar. Decían de que, ¿cómo es posible que este c**** que no sé qué es, un desgraciado? Y lo estaban tratando de buscar. Entonces veían, venían, veían el video, veían el video y buscaban cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué marca es las, es la aspiradora, no? Pues la aspiradora esta, nomás se vende en Norteamérica. O sea, ¿qué está en México, Estados Unidos o Canadá? O, pero, primero, antes, pero para llegar a eso fue de que, ah, ¿qué es la música de fondo? ¿En qué idioma está? ¿Está en ruso? Ah, pues debe estar en Rusia. Y ya vieron los Malboro, ¿no? Los Malboro tienen la etiqueta esa nomás en, 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 en Estados Unidos. O sea, se pusieron investigadores machín. Y lo que debería haber hecho la policía, la gente lo empezó a hacer, ¿no? Ajá, por los gatitos, güey. Sí, oye, ¿y YouTube? ¿Cuánto tiempo duró en YouTube? ¿No lo tumbaron luego, luego? Supongo que antes se tardaba, ¿no? Sí, por eso tenía como, tenía como 30 cuentas de, de YouTube. Pues te digo que subía una, pero, o sea, se tardaba porque no tenía muchas vistas, pero cuando, cuando lo vieron estos vatos ya empezaron a publicarlo y, y a buscarlo. Y eran como 300, 400 mil, 300 personas. Y cuando se unieron un grupo de bikers, güey, que, que son amantes de los animales, se fue hasta 5 mil, 7 mil personas, pues, el grupo de Facebook. Bestia. Para buscarlo, ¿no? Que, que estaban investigando, están investigando, están investigando todo el show. Hasta que un vato ofreció por su, o sea, el, pues sí, por su cabeza de que, ¿saben qué? Voy a dar 5 mil dólares al que me dio información de quién es este vato, ¿no? Sí. De hecho, estuvo gravísimo porque un, un, una persona que no tenía nada que ver, como que se quiso echar la culpa a él solo, no sé por qué, como que quería atención también, pero no tanta. Y, 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 y dijo, no, yo soy, ¿no? O, o, o dijo una publicación, algo así como que, lo entiendo o, o algo así. Y todo el mundo le empezó a decir de que, no, mátate, suicídate, y que no sé qué, eres una mierda, eres una basura. Y, total, que el vato se suicidó. Ah. Sí, está, pues fuerte eso también. O sea, al final se suicidó esta, esta persona que nos estás contando. Pues era, yo, pues yo creo, no, no, yo, o sea, yo. Se suicidó el vato, el vato que se echó la culpa porque, porque quería más atención también. Ah. Ya, yo creo que era un güey con, con problemas, pues, psicológicos que, que, pues, o sea, estaba aguitado, necesitaba atención, pero la atención que recibió fue más bien como, como, el empujoncito para, para que lo hiciera, ¿no? Para que se suicidara. Claro. Sí. Qué mal pedo. Bueno, después de ese video, subió otro video, se llamaba, pues así, una, una anaconda, una boa y un gatito, donde le daba de comer a una anaconda a un gatito, güey. Fue el segundo video. Güey, ¿dónde chicas una anaconda, güey? Bueno, no era una anaconda, era una víbora. Ah, ok. Pero, pero estaba grande, pues. Sí, sí. Piche monstruo enorme acá, ¿no? Sí, no, no, no. No, 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 una boa, pues, sí. Sí, era, era amarilla, güey, piche serpiente impasa de lanza, güey. Así dijimos. Y, 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 y así les ponía los nombres, también una que era un gato adulto ya, y lo amarró a una escoba y lo, y lo ahogó en una, en una tina de baño, pues, así en la tina, como, como, en la tina de baño, lo ahogó, lo amarró un palo de escoba y lo metió y, 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 y ahí se fue todo el show, ¿no? Total que estaban subiendo cada vez más los videos, güey. Entonces, la gente dijo, este vato, pues, se está saliendo de control, ¿no? Incluso, el grupo de Facebook, dicen que están totalmente seguros de que el vato se metió al grupo, güey, porque a veces les daba, él mismo les mandaba videos, de que, ya vieron este video, y era otro video de, de él asesinando gatitos, o. No manches, güey. Ah, sí, güey, y eran nombres bien genéricos, de que. John Smith. Te iba a decir, ándale, Will Smith, te iba a decir, John Smith, acá, Jason, Jason, no sé, güey. Sí, sí, algo súper genérico, ¿no? Sí, güey, esto es de cuenta que pasó. Si fuese el sino serial, güey, digo, si contamos los gatos. Sí, sí. Pues sí, si contamos, si contamos los gatos, sí, pero el FBI no, no creo que cuente los gatos. Ajá. Total, que todo el mundo lo estaba buscando y decían, este vato es que, es que, va a escalar, ya va a matar a un humano, ¿no? De hecho, él en una publicación, creo que en Tumblr o en, o en Flickr o algo así, uno de sus alias publicó, de que, ¿saben qué? Estoy trabajando en una producción y ya no van a ser nada más gatitos, van a ser humanos. Así. Ala, ok. Entonces lo empezaron a buscar bien, pasó adelante estos vatos de que encontraron quién era, todos los perfiles que tenía, los identificaron cómo escribía, lo vieron que ponía, por ejemplo, en, en, no sé, en Craigslist, ¿no? Que ponía, ¿sabes qué? Este, mi, mi familia tiene un, 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 un criadero de animales que estoy buscando un perrito para que sea mi mascota, o un gatito para que sea mi mascota, y así los conseguía, o en Craigslist. Hasta que vieron un, 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 una red social, creo que era Flickr, que tenía un chorro de fotos de él, donde salía el mismo sofá, el mismo, el mismo hoodie, los mismos lentes que traía cuando, cuando hacía las cosas. Entonces dijeron, este vato es, este vato es, ya lo encontramos. Y encontraron una foto de él, y hace cuenta que agarraron todas sus fotos y la empezaron a meter en programas en internet que te daban el, el metadata, wey, los datos de la foto. Hasta que uno tenía una ubicación GPS, donde se dieron cuenta de que estaba en Toronto. Entonces, en, en la foto salía una gasolinera, wey, se pusieron a buscar todas las marcas de, todas las gasolineras de esa, de esa, de esa, de esa marca en Toronto. Hasta que vivieron con el edificio, wey, le dijeron a la policía, la policía fue, y ya no vivía nadie en ese edificio, wey. No manches, tan cerca. En Toronto, y se fue a, pero haz de cuenta que de todos modos, no tenían cargos en su contra, pues nomás era de que, pues, incluso en Canadá, es, no es ilegal matar gatitos, wey. ¿A poco? Pues que yo creo que como la gente es toda buena, y no hacían nunca esos crímenes, no lo habían ni pensado, ¿verdad? Claro, 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 tú tienes razón. Le dijeron, ¿no? Entonces, de que ya, perdieron todas las pistas, dijeron a este vato, pues ya no sabemos dónde vive, ya no sabemos nada. Incluso este vato fue con su abogado, le dijo, oye, yo no soy el de los gatitos, wey. Y el abogado así como que, ¿de qué hablas? Y de si, no, no hay demandas o algo así contra mí, en contra de los, de, por, por los gatitos. Y el vato, y le dice el abogado, no, wey, tú tranquilo, o sea, no pasa nada, estás bien. Pero sí se mudó porque lo estaban buscando. Entonces, después de que se mudó, subió otra foto porque era, así era, pues, su ego. Y vieron una foto donde salía como en una escuela en Ontario. Vieron las, las, vieron las luces. Es que, ni siquiera por el monumento, wey, vieron como que las luces de los semáforos de, de Ontario como que son diferentes, wey. Les voy a poner una foto, son como cuadraditas, así. Entonces, las pusieron buscarla, buscándolas. Y, 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 te cuenta que son así nomás en una colonia de Ontario, wey. ¡No manches! Entonces, lo que hicieron estos vatos, se fueron a, 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 a Google Maps. A la vista, a Street View, wey. Ajá. A la vista de, de calle. Y calle por calle buscando el donde se había tomado la foto. Y ya que lo encontraron, dijeron, sí, fue eso en Ontario, aquí está este vato, por aquí vive. Pero, o sea, la neta sí está muy invasivo ese pedo. O sea, si no estuviera haciendo lo que estaba haciendo. Yo digo, bestia, wey, ¿cómo puedes sacar tanta información de, de fotos, no? Sí, pues imag, pues imagínate cualquier stalker. Sí, wey. Este, te puede, todo lo tienes en las redes. O sea, puedes sacar todo, wey. Sí, o hasta saber dónde vives y todo, está, está. O sea, me hizo muy heavy a mí darme cuenta de eso en un documental de un asesino serial. Y que el asesino serial no era el que hacía eso, wey. Ajá. Bueno, ya que lo encontraron en, en el, en el, en el apartamento. Digo, en, en la ciudad le dijeron a la policía y dijeron, pues es que no podemos ir casa por casa. Necesitamos una dirección o algo o cualquier cosa, pues, ¿no? Ajá. Que, pues es lógico, está bien. Bueno, no está bien, sino que, pues, pues, son los, pues, así es el sistema. No, pues así es el sistema, tiene sus fallas y a veces se aprovechan de, de esas fallas, ¿no? Total que el 27 de mayo encontraron un, un, el 29 de mayo por ahí. Bueno, veintitantos de mayo, últimos de mayo. Encontraron una maleta, wey, atrás de un edificio en la basura que tenía, pues, gusanos, tenía cosas así, ¿no? Ah, para todo esto ya había salido un video en internet, en el, en el sitio bestgore.com. Bestia. Donde salía, pues, un, un asesinato en vivo. Un video, sí, ¿no? Y ya de ese güey. Aparecía, pues, un hombre, pues, como asiático de treinta y tantos años. Estaba amarrado de pies y manos y le estaban, el video se llamaba One Lunatic, One Ice Peek. Ice Peek es como un picayelo, un lunático y un picayelo se llama. Eh, sí, yo me lo imagino. Entonces, lo apuñaló alrededor de noventa veces. Luego lo empezó a descuartizar. Le dio de comer un poquito de su carne a un perrito que tenía ahí, un cachorrito. Luego tuvo relaciones con el cadáver. No manches. Bestia estaba fuerte. Y luego, pues, lo descuartizó. Le cortó la cabeza, le cortó los brazos. Y ya, se acaba. El video dura como casi once minutos, ¿no? Entonces, el día que salió ese video, estos vatos de internet dijeron, no mames, les dijimos, les dijimos, les dijimos, les dijimos, está aquí en Ontario, búsquenlo. Y en ese video, pues, los muebles, cosas así que se veían desde la ventana, la perilla de la puerta, pero no encontraban, pues, nada, ¿no? Y cuando encontraron el torso, estos vatos de internet de que no mames, les dijimos, y no se pusieron las pilas. En realidad, sí les dijeron, pero no les dijeron dónde, ni cuándo, ni cómo. Y aparte, pues, no se había cometido ningún delito, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues, no podían ir a arrastrar a una persona por matar gatitos. Entonces, cuando encontraron la maleta, pues, se pusieron a buscarlos. De cuenta que hay videos donde sale el vato bajando de su edificio y dando como de tres a, no, más bien como de una a cuatro de la mañana, el vato bajando, sube y baja, sube y baja a tirar basura, ¿no? A tirar basura, a tirar basura. Y para eso traía la ropa de la víctima. Se llamaba Jun Lin, también conocido como Justin Lin. Era una estudiante internacional, fíjate, era de Wuhan, de donde nació el COVID. Tenía 33 años y era un estudiante de Facultad de Ciencias e Ingeniería e Informática en la Universidad de Concordia. Trabajaba en tiempo parcial como un empleado en una tienda de conveniencia en Point St. Charles. De hecho, el vato ni siquiera, sus papás ni siquiera sabían que era gay porque fue engañado con Luca a, pues, a una cita romántica. Días antes, Luca, en un perfil falso que se llamaba Beautiful Nemo, algo así, o Finding Beautiful Nemo, algo así, en un, dijo, oigan, ¿cuál es el, amigos, cuál es el, el narcótico más poderoso para dormir a una persona? Y le contesta a uno, ah, pues, el cloroformo líquido, amigo, se lo puedes poner en cualquier bebida y es casi indetectable. Sí, pero dura como cinco minutos, ¿no? Según yo no es tan efectivo. Pues, no sé, güey, el vato ocupaba dos, güey, para amarrarlo nomás, güey, ¿sabes? Pasó todo esto. En Craigslist también había una publicación donde pedía un perrito, en esta ocasión pedía un perrito, quería un perrito para matarlo, ¿no? En vivo también. De hecho, en el video, pues, le daba a comer al perrito y luego mata al perrito. Y, y en la basura, de hecho, de cuenta que cuando encontraron el torso, toda la basura la abrieron, la empezaron a checar toda, güey. Y estaban las identificaciones de Luco, Rocco o Magnota, estaban, eh, pues, primero pensaban que él era la víctima, güey, porque, pues, estaba su identificación y no estaba su cabeza, ni sus manos, ni nada, ¿no? No podían saberlo, era el puro torso. Entonces, ya que encontraron todo eso, pues, ya se pusieron las pilas, se empezaron a buscar por todos lados, eh, pues, dijeron, ¿saben qué? Este, esta basura es de este edificio, entonces, vamos a ese edificio, fue uno de edificios, ¿no? Pues, eh, vieron las cámaras, en las cámaras vieron que entraron los dos y vieron que nomás salía, eh, después, Luca con la ropa de, de Yun Lin. Ya que vieron las cámaras, pues, lo vieron bajar como mil veces a la, a la, a la, pues, a la basura, dejar toda la basura. Y se preguntaron por él de que dónde vivía este bato, no, pues, es el apartamento tal. Subieron, obviamente, pues, ya no estaba ahí. Y pusieron una, una orden de captura, pues, para buscarlo a él, a Luca, por eso pusieron, por eso supieron quién era, pues, por, 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 por donde estaba la basura y por las cámaras, y por las grabaciones de la, de la, de la cámara. Sí, y, pues, ya, ya tenían, digamos, lo más importante, ¿no? Su rostro, pues, ya sabían quién era, pues, ya lo podían rolar por si alguien lo veía para atraparlo. Sí, en total que lo encontraron en videos, en el correo, mandó varios, varios paquetes. Al, al partido de izquierda le llegó la mano derecha, y al partido de, de, de derecha le llegó la mano izquierda del vato. Al ministerio le llegó otra, otra, una pierna, algo así, y a una escuela le llegó la otra pierna. O sea, le mandó a todos lados. Qué pedo, sabes, estúpido ese vato, güey. Sí, güey, como, pues, como terrorismo, ¿sabes? O sea, fuerte, pues. Entonces, ya lo, lo, lo rastrearon, rastrearon su pasaporte, vieron que había volado a París. Voló a París, se juntó con un amigo de él, lo buscaron, buscaron alguna reservación a su nombre, no encontraron ninguna. Se quedó a dormir con un amigo de él de 10 años atrás, que había conocido, en, no sé, en sus viajes por Europa. Y el amigo les dijo, ¿saben qué? Yo no sabía que este vato era asesino, se quedó a dormir en mi casa. Lo vi súper bien, y se fue en tren a Alemania, a una ciudad en Alemania. Para todo esto ya estaba en la Interpol, en busca de captura, atrás de él. Y un día decide este vato entrar a un cyber, o entró a un cyber café, y el vato, el dueño del cyber, curiosamente, pues, estaba viendo las noticias esa mañana y lo vio. Entonces, lo reconoció, y dijo, este vato ha de ser. Y se hizo pendejo, como que estaba limpiando basura y así, y limpiando todo eso. Dice que hablaba francés muy fluido, no sé si porque, pues, vivía en Toronto, vivía mucho tiempo en Toronto. Y dice que cuando lo vio, haz de cuenta que como que lo espió, y estaba en la página de la Interpol, we, buscando su perfil. Entonces dijo, ah, no, pues sí, sí, eres este vato. Y chinga, le habló a las policías, llegaron como seis, siete vatos, en cuatro minutos ya lo tenían afuera del cyber. Y dice, está bien, me atraparon, ¿no? Se lo llevaron a Canadá. Y en Canadá, pues, ya lo entrevistaron, lo juzgaron y así, todo, pues, conforme a la ley, ¿no? Cuando le preguntaron, pues, primero empezó a decir que él no había sido, que un cliente de él, cuando era escort, lo había obligado a hacer eso enfrente de él, que lo tenía, pues, casi, casi a punta de pistola, ¿no? De que tienes que hacer esto. Pero, pues, nada, no cuadra la persona que dijo. No sé si ubicas la película, Pihua, se llama... Bueno, en esta película, we, Instintos Básicos o Basic Instincts, haz de cuenta que hay un... Se trata de la historia de una morra que es asesina. Que sale Sharon Stone en la escena famosa que están entrevistando a la que cruza las piernas, ¿no? Que las cambia de lado. Ajá. Pues, de hecho, no se cuenta... Sí. En la entrevista, we. Ah, sí. El personaje se llama Katherine Trammell. Sí, es cierto. Perdón, discúlpame. Pero es Sharon Stone, sí. La andaba cagando. No, razón no sabías, amigo. Bueno, total que en esta... En esta... En esta película se trata de que... Es la historia de una morra que es asesina. Entonces, de cuenta que mata al vato con un picayelo. De hecho, el picayelo este no era un picayelo. Era un desarmador que lo había pintado él con pintura plateada para que pareciera un picayelo. Pero era un desarmador. Entonces, la escena donde mata a este vato, a Yun Lin, es la... Hace cuenta que él volvió a grabar la escena cuando la personaje principal, Katherine Trammell, mata a su esposo que se llama Manny López. Entonces, él decía que Manny López era el que lo estaba obligando a hacer ese tipo de cosas, güey. Pero en realidad no encontraron a ningún Manny López en ningún lado en Canadá, güey. Entonces, es de donde sacan todas estas cosas que dices, el vato a lo mejor estaba viviendo en otra realidad de la película o algo así. Porque también hizo varias referencias a Casa Blanca o ponía música de fondo de Casa Blanca. Digamos que como que se sumía mucho en las películas y quería hacer como unas representaciones en la vida real. No, pues, aparte de ser mitómano, pues yo creo que sí tenía pedos psiquiátricos, ¿no? Sí estaba como en otra realidad. Ya que lo encarcelaron, porque, o sea, ya después lo encarcelaron, le dieron pena perpetua, obviamente. Pues dijo, yo nunca he tomado medicamento y no estoy tomando medicamento aún en la cárcel. Los psiquiatras ya me checaron, estoy bien, estoy sano. Este, no quería decir esto, pero mis abogados me están obligando a decirlo. Así. Ok. Y, pues, ya después su mamá sacó un libro que se llamaba Mi Hijo el Asesino, My Son the Killer. Güey, te lo juro que te iba a decir el mismo título, pero dije, no, te voy a hacer bien mamón. Sí, güey, así se llama Mi Hijo el Asesino. Mi Hijo el Asesino. Y en octubre del 2019 salió esta serie de Netflix, que son tres capítulos. Para mi gusto, están muy largas, se lo hubieran hecho en uno y medio. Pero, pero sí te lo avientas a decir, la serie se llama Don't Fuck With Cuts. Ah, Don't Fuck With Cuts. Ok. Hunting and Internet Killer. O ponle cats y te va a decir Don't Fuck With Cuts. Ah, ok, ok, ok. O no te metas con los gatos, algo así. Sí, la neta no. Porque se supone que es como una regla no escrita en internet, ¿no? Que no debes de hacerle daño a los gatos. ¿A ningún animal? Sí, a ningún animal, pero sobre todo a los gatos. Y pues aquí termina este tema, amigos. La neta, discúlpenme que me haya extendido tanto, pero lo sentí yo muy interesante casi todos los datos que... Pues el tema está, está bastante, ¿cómo decirlo? Pues controversial y como que muchas subidas y bajadas de diferentes cosas. Pues los gatos, esta persona que empieza a descuartizar, pues, los pedos que tiene esta persona mentalmente. Entonces como que tiene como una mezcolanza de todo, pues. Está como, digo, como curioso. Está curioso, pero es como, tal vez como decirlo... La típica situación que tienen muchas personas de conseguir fama, que no deben confundir fama con infamia. Porque luego hacen ese tipo de cosas. Como hacer retos, ¿verdad? Que luego lo diga la muerte. Entonces, este... Si está raro y pues digamos que este chavo llegó al extremo de esa infamia. Y pues sucedió lo que tiene que suceder. O sea, me gustó el tema. Pero si está como que... Mucha parte del capítulo me quedé así como... Ok. No. Qué asco. No. ¿Sabes? La historia de este vato suena como... Como... Pero es el perfil de todos los asesinos seriales. De muchos asesinos seriales de los que hemos hablado. Que empiezan con animales y así. Qué lástima que... Este... Que tuvo que llegar hasta el punto de... Pues matar a un ser humano. Sí. Ándale, pues sí. Pero qué bueno que lo alcanzaron a agarrar antes de que cometiera más crímenes. Porque si no lo hubieran agarrado... Uf, el vato se hubiera dado vuelo, pues. Ah, sí. Igual y sí. Sí. Si no se hubiera detenido. Sí. Sí, la verdad. Yo creo que no. Del trago, fíjate. Creo que a la mitad del video ya me lo había acabado. El resto del video me quedé sin bebida. ¿En serio? Sí. No, no, es que también fue un tema larguito y este... Y se me hizo muy rico el trago de tamarindo. Este... Yo, sinceramente, sí le doy un merecido cuatro. Cuatro pedros. Cuatro de cinco. Muy bien, amigo. ¿Tú, Mario? Yo, fíjate que... Me gustó, güey. Se me hizo como un raspado de tamarindo, güey. Que me encantan. ¡Ey! Está... Está rico, pues, el mezcal, el tamarindo, todo el show. Y... 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 Se complementa muy bien. Es refrescante el trago, entonces... Me gustó. Pero hasta ahí. Le voy a dar 3.5 Marios. ¿Sabes? Este... A mí también se me hizo... Se me hizo muy bueno y... Creo que ahorita queda perfecto por el clima en el que estamos aquí en México. Está... Hace mucho calor. Yes. Este... Sí, ahorita que nosotros lo estamos grabando en la mañana. Que... No tomen en la mañana, amigos, pues. Pero... Hace calor en la mañana. Este... Sí está chido. Pero... También yo lo tomaría esporádicamente. Las bebidas a la P. Normalmente no me gustan tanto. Pero está buena. Así que le voy a dar 3 puntos. 3 piguas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí. Oye, Pedro. Y platícanos de qué se va a tratar el siguiente capítulo. Ah, pues mira. El siguiente capítulo les tengo un criptido muy famoso. Muy famoso. Y para que se den una idea, tiene los pies muy grandes. Qué estúpido. Qué estúpido. Qué idiota eres. Muy bien, amigos. Spoiler alert. Pues ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse, compártanlo, véanlo mil veces. O igual solo préndanlo y no lo vean, pues. Espero que nos den la reproducción. Pueden escucharnos también en Spotify también. Si están manejando o lo que sea, más a gusto o haciendo ejercicio. Y recuerden la temática que tenemos. Estamos escondiendo un emoticon en cierto momento del video. Si lo encuentran, dijan en qué parte y fijaremos su comentario. Ahí los vamos a felicitar. Cuídense. Salud, amigos. Cuídense. Nos vemos. Bye. 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 Bye.